Y si tú nos devolver, dime por qué yo viviré Arrastrarme en un mundo sin ti, sin esperanza ni fe Y si tú nos devolver, para inventar el amor El pintor lleva abajo el pincel, los colores que se van Y que no volverán Y si tú nos devolver, dime por qué yo viviré Días tristes de gran soledad, y no amaré jamás Y si tú nos devolver, sería un mareo más En el mundo que viene y que va, pobre mi vida será Si no estás aquí Y si tú nos devolver Dime por qué yo viviré Yo podría tratar de cambiar Pero no sería verdad Y si tú nos devolver, creo que descubriré El secreto de vida, el porqué Solo para inventar Alguien igual a ti Y si tú nos devolver, dime por qué yo viviré Y si tú nos devolver, dime por qué yo viviré Gracias por ver el video.